vamos juntos a crear este hermoso y sencillo diseño que les traigo el día de hoy donde vamos a combinar perlas mostacillas e hilo mi nombre es ana me encanta tenerte por estos lados recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este vídeo y no siendo más vamos a empezar vamos a usar hilo chino de 0.8 milímetros dos hebras de 70 centímetros cada una pero tú puedes también usar el hilo de tu preferencia voy a iniciar doblando cada hebra de hilo por el centro quemando y adelgazando cada una de las puntas para esto tomo mi encendedor quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazar la punta para darle un buen acabado a la pulsera voy a utilizar cuentas de 3 milímetros voy a tomar una de estas cuentas y la voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo voy a ajustarlo muy bien voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar sobre el mismo nudo dejamos una medida entre 6 a 7 centímetros y realizamos otro nudo sencillo para este diseño vamos a utilizar dos cuentas de 4 milímetros en este caso elegí balines dorados ubicando los hilos de esta forma para facilitar la elaboración de la pulsera voy a separar las hebras entre sí y voy a tomar la hebra que sale hacia el lado izquierdo voy a tomar el balín pasándolo por esta hebra de hilo y voy a cruzar aquí los hilos ubicándolo de esta forma voy a tomar ahora el hilo que sale hacia mi lado derecho y voy a pasarlo en sentido contrario a través del balín para cruzar los hilos aquí puedes ver cómo lo hago y quedaría así ahora simplemente es empezar a jalar cada punta de los hilos y organizo el balín ubicándolo para que quede bien derecho para este diseño también voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 el mismo color pero en tres tonos diferentes recuerda que tú puedes elegir el tipo de material así como los colores y tamaños que tú prefieras para elaborar este diseño continúo tomando las dos hebras de hilo del centro y a través de cada una de ellas voy a pasar tres chaquiras o mostacillas en un mismo color y ya esto lo voy a unir al balín para continuar con el diseño también voy a utilizar perlas de 6 milímetros igualmente tú puedes adaptar este diseño al tipo de cuenta que sea de tu preferencia continúo tomando nuevamente la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo y a través de ellas voy a pasar una perla y tomando la hebra de hilo de la derecha nuevamente voy a cruzar los hilos el procedimiento es el mismo voy a pasar el hilo en forma inversa o contraria a como había pasado la primer hebra de hilo y de esta forma quedan los hilos cruzados continúo ahora con las mostacillas en el otro tono de azul este color me encanta mira cómo se ve de lindo nuevamente una perla y las mostacillas en el tono de azul más claro esta combinación que estoy trabajando hoy me encanta continúo entonces con otra perla y ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón y siguiendo la misma secuencia de los colores como la he venido trabajando hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera más adelante les voy a decir el largo en el que yo la dejé ¿te gustaría tener tu propio negocio de bisutería y trabajar desde la comodidad de tu casa? con mi programa el rentable negocio de la bisutería creativa te voy a enseñar a crear tu propia marca de accesorios cómo ponerle el precio a tus creaciones y también vas a aprender algunos tips que te van a servir para poder empezar a vender te dejo más información en la descripción de este vídeo y listo aquí ya entonces terminé queda precioso este diseño y esta combinación de colores ahora simplemente es realizar en esta parte un nudo sencillo nuevamente antes de hacerlo deben de jalar muy bien las hebras de hilo para que quede bien ajustado si te gustan este tipo de diseños y quieres continuar aprendiendo con más tutoriales como este te invito a que te unas también a mi canal de telegram te voy a dejar toda la información y el enlace abajo en la descripción de este vídeo realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera el largo total para este diseño en toda la parte de las cuentas lo dejé de 16 centímetros utilizando en total 17 perlas y repartiendo las mostacillas en los tres colores tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que requieras y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nuevo barril o franciscano tomando una hebra de 20 centímetros ubicándola de esta forma empezándola a enrollar hacia el lado izquierdo en la parte de arriba te comparto el tutorial explicado paso a paso de cómo realizar esta simple y fácil técnica igualmente tú puedes elegir la técnica de tu preferencia para cerrar esta pulsera y si eres principiante y nuevo en el mundo de la bisutería por aquí te voy a compartir un curso que es completamente gratis con el cual vas a poder aprender las técnicas más básicas usadas en la bisutería como siempre es un gusto poder enseñarte y traerte este tipo de diseños que son preciosos, fáciles de hacer por acá te comparto también otras ideas para que vayas y continúas aprendiendo nos vemos en un próximo tutorial recuerda suscribirte al canal dale like a este video gracias por ver chao chao